Habíamos hecho gestiones diversas de hace varios años en mi presidencia, en anteriores presidencias de la Federación Dominicana de Municipios, pero no habíamos recibido la respuesta contundente como la que estamos recibiendo en el día de hoy, del presidente Luis Abinader, del gobierno dominicano y como no, del ministro Marisa, del ministro administrativo de la presidencia. Yo quiero agradecer de corazón en nombre de los 158 alcaldes de la República Dominicana, en nombre de los 10 presidentes regionales que integran las 10 regionales de la Federación Dominicana de Municipios, y en nombre de cada uno de los integrantes de la estructura de la municipalidad, que son los que van a fortalecer el trabajo, el acompañamiento, la gestión de lo que es la vida municipal. No es lo mismo usted trabajar en condiciones precarias, cuando no se puede transportar, cuando no se puede trasladar, cuando va a prender un vehículo y no funciona, cuando se le daña el vehículo, o cuando por antigüedad en el servicio ya el vehículo no da el rendimiento que usted espera. Por lo que nosotros agradecemos grandemente al presidente Luis Abinader, al ministro Ignacio Paliza y al gobierno dominicano, por tener siempre presente la municipalidad en el centro del pensamiento de la gestión pública.